Música Con un gran marco de público de todo el país Se llevó a cabo la segunda noche del festival del Olimar Música La verdad que viene muy bien, estamos acá en el Mercado Karma Al mediodía se movió mucho, tuvimos más de 500 personas en el tema de la mediodía Muy buen momento, la verdad que lo recomiendo Porque se está trabajando bien, tenemos una organización buena Estamos en Sushi, tenemos Sushi 33, después al punto Tenemos una parrilla al Mago, la cerveza de Karma O sea, estamos todos bien armaditos ¿Estabas acá todo el día? Estamos todo el día, o sea, todo el día no De 11 a 5 de la tarde y de 8 hasta que termine el festival Y un lugar privilegiado La verdad que sí, la mejor vista que podés ver en el Olimar está acá La alegría y diversión se extiende todo el día Y mucho de ello se concentra en el camping Donde se echa mano a las habilidades gastronómicas Y también de alguna que otra bebida Pero tenemos que usar lima, no limón, lima Y bueno, después le sacamos los bordecitos acá Cortamos gajos Unos 5 gajos Y le agregamos 2 cucharadas de azúcar Esto acá lo prendimos en Brasil Con unos brasileros que hacían muy buenas petirinas en Florianópolis Ahora le ponemos la vodka Esto es para hacer la medida Hay gente que le pone 2, ¿verdad? 2 2 para una compañera que le gusta mucho El vodka ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es Con el mortero Con el palito del mortero Le damos, le damos Para que quede bien Pisa, se alargue bastante Junto a lima Y el hielo molido Bien molido y hielo Ponemos a comer Y después Le damos La compañera se tomó alguna caipiriña ¿Vieron? ¿Se dio cuenta? Bueno Y ahora Matimos Acá está la caipiriña ¡Pron! ¡Uy! De azul profundo Su agüita cumpa Cantando Va Qué lindo suenan las tardes Arrobadita De su cara A ver